...puedo prometerme yo, viviendo en el Alcázar de Cervera. Aquí todos te amarán, porque te ama el soberano. ¿Todos me amarán? ¿Qué te inquieta? Sin vuestro amor, Zahara, me es imposible vivir. Princesa, me habéis devuelto la vida, pero me habéis rogado la libertad. Sé que es una locura, princesa. Comprendo que un prisionero no debería levantar sus ojos a la reina que lo ha salvado, pero me salvasteis para enseñarme a amaros y para hacerme padecer. Os suplico que me dejéis subir de vuestro lado. Yo no puedo vivir aquí sin que me améis. Faustón, si yo amara, no amaría otro que a ti. ¿Qué decís, Zahara?